pues es que es un personaje muy texique, texique vamos con Ventaneando Ventaneando acaba de festejar 28 años, pero justamente en el festejo de los 28 años tuvieron una baja muy importante que ya habíamos comentado que es Ernesto Hernández Villegas, quien fungió como asistente personal de Pati Chapoy durante muchos años ahora Gabriel Cuevas reportero de Venga la Alegría dijo en Radio Fórmula lo siguiente, esta persona era el brazo derecho de la señora Pati me contaron por ahí de muy buena fuente que si fue despedido, fue despedido porque le hicieron una auditoría y descubrieron que había un tema de dinero bastante fuerte y aquí en Azteca cuando te hacen una investigación a detalle, nadie puede bajar a salvarte o sea, aunque Pati Chapoy hubiera dicho déjenlo, carga la bolsa muy bonito, ay no por favor, no valía pues yo creo que ni siquiera se metió no, 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 no ni más, capaz que dice, me cuentan que lo que pasaba es que esta persona llevaba a varios talentos y vendía cosas a marcas a Pedro Sola por ejemplo a él le ayudaba a hacer negociaciones con marcas explicó pero este asunto era delicado porque eran productos de una empresa y me cuentan que les decía si en TV Azteca te cobran 300 mil pesos yo te cobro 100 mil y pues eso es faltar al cliente obviamente y empezaron a investigar empezaron a a darse cuenta de que pues hacían negocios afectando a TV Azteca a los ejecutivos de Azteca a los de ventas por supuesto o sea te refieres a llevar a famosos ¿no? a talentos si no sé fulano de tal TV Azteca te cobra 300 por una presentación yo te cobro 100 y el famoso estaba de acuerdo esa es la pregunta si un Pedro Sola y a los que representaba entre comillas estaban de acuerdo en esto ¿no? o sabían pero por lo que entendemos afectaba los intereses de TV Azteca claro porque en ese caso si por ejemplo el ejemplo anterior pues TV Azteca estaba perdiendo 200 mil pesos no más no más no pues muy mal sí pues sí pues es fraude pues sí estaba usando el nombre de la empresa para entonces descubrieron el robo y por eso adiós con Ciurana el que le decía Cianuro dice él demasiado ¿quién Pepillo? ¿quién? con Ciurana el que le decía Cianuro pues este señor siempre estuvo atacando a Alberto Ciurana también Elsa Drummond también nos manda super chat muchas gracias Elsa saludos gracias ¿qué más? ¿qué más? saludos dice por aquí Luisito Landeros Alexito Alex y producer y yo a la fe a la fe a la fe